Hola, soy Becca de Wisconsin, y esta es la historia de cómo finalmente dejé mi zona de confort y lo que encontré del otro lado. Crecí muy cómoda en una hermosa granja en el campo. Nuestra familia tenía vacas, pollos e incluso dos alpacas bastante tontas. Sal y pimienta. Cuando era pequeña, papá me dejaba conducir nuestro enorme tractor amarillo en su regazo. Era emocionante. ¡Wiii! ¡Estoy en la cima del mundo! Becca, cuando estás en el asiento del conductor, puedes conducir en cualquier dirección que elijas. Siempre recuerda eso. Pero cuando nos dirigí directamente hacia un manzano… ¡Ups, culpa mía! Papá me prohibió volver a tocar el tractor. Ser independiente y hacer algo nuevo significaba desastre y castigo. Recordé eso. Pero después de tantos años comencé a tener ansias de aventura, aunque me asustó muchísimo, especialmente porque las chicas de la escuela siempre se burlaban de mi chaleco rasgado y mis zapatillas de deporte desteñidas. ¡Mira su cara! ¿Estaba fregando la chimenea? No, probablemente estaba jugando con sus animales de granja. Son sus únicos amigos después de todo. Me llamaban Becky Cienta, como Cenicienta. No era muy original, pero el nombre se quedó. Pero las cosas finalmente cambiaron un día cuando una estudiante de intercambio llegó a nuestra escuela desde Alemania. Nunca había conocido a nadie de otro país antes. Me encanta ese libro. ¿No es el señor Darcy, soñador? Es muy romántico. Rápidamente nos hicimos amigas. Lena visitó la granja y conoció a mis alpacas. Íbamos de compras y nos quedábamos despiertas toda la noche durmiendo fuera de casa mientras leíamos sobre coqueteos en revistas femeninas. Aquí dice que coquetear tiene que ver con el contacto visual. ¿Cómo esto? Tal vez menos. Pareces una loca. Lena se dedicaba a probar cosas nuevas, alimentos inusuales, tomar riesgos, visitar nuevos lugares. No puedo esperar a ver Nueva York algún día. Nueva York nunca pude. Me gustaba la comodidad y la previsibilidad. Cuando Lena me pidió que probara un plato alemán del que nunca había oído hablar no me gustó mucho la idea. Es muy delicioso. ¿Qué son esas cosas verdes? Gracias, pero me quedo con la pasta. Me gusta lo que sé. ¿Cómo sabes lo que te gusta menos que lo pruebes primero? Si bien Lena hizo un buen punto, no me persuadieron tan fácilmente para que abandonara mi zona de confort. Lamentablemente el tiempo de Lena llegó rápidamente a su fin. Tienes que venir a visitarme tan pronto como tengas la oportunidad. Pero imagina toda la diversión que hubiéramos perdido si hubiera tenido miedo. Ella tenía razón, lo prometí. Luego se fue y yo estaba muy triste y la extrañé terriblemente. Entonces sucedió algo mágico. Nuestro director nos dijo que podíamos solicitar un semestre en el extranjero en Alemania. Estaba aterrorizada de irme de casa, pero con Elena allí sería mucho menos aterrador. Pero cuando vi cuánto costaba el programa, se me salieron los ojos de las órbitas. No había forma de que mi familia pudiera permitirse eso. Pero hice una promesa y cuando hay voluntad, hay una manera. ¡Despacio, Rufus! ¡Deja de tirar tan fuerte de la correa, Lily! ¡Shh! Está bien, está bien. Tus padres volverán pronto. ¿Debería cantarte una canción de cuna? ¡Cachín! ¡Otra gorra tejido enseguida! Mi plan estaba funcionando. Estaba ganando dinero. ¡Alemania! ¡Ya voy! Pero la mañana en que se suponía que debía volar a Europa llamó Elena. Sonaba como si hubiera estado llorando. Beca, lo siento mucho, pero mi madre acaba de aceptar un puesto de profesora en Australia. Partimos mañana. ¿Mañana? Pero ¿y nuestros planes? ¿Nuestras aventuras? Lo siento mucho. Todo esto ha sido muy inesperado y de última hora, pero me hiciste una promesa. Sí, a ti. Y espero que la conserves. No puedes quedarte en la granja toda tu vida. ¡Ve a vivir a ver el mundo! Le dije que lo pensaría, pero la idea de ir sola a un nuevo país sin mi amiga me daba demasiado miedo. Así que le dije a la coordinadora de estudios en el extranjero que quería retirarme del viaje. Ella me dijo que deseaba viajar más cuando era más joven. Y luego las palabras de Elena resonaron en mi cabeza de nuevo. ¿Cómo sabes lo que te gusta menos que lo pruebes primero? A regañadientes acepté. Abordé el avión con lágrimas en los ojos. Iba a un país donde no conocía a nadie. A vivir con una familia alemana que nunca había conocido. En un lugar donde ni siquiera hablaba el idioma. Iba a estar sola. Sin mi familia, mi granja, mis alpacas y sin Lena. Llegué al mediodía del día siguiente a Múnich. Había estado demasiado triste para dormir en el vuelo, así que estaba totalmente exhausta. Mi familia anfitriona me recogió en el aeropuerto con un cartel de cartón que decía, «Bienvenida Alemania beca». Fueron muy amables, pero mi hermano anfitrión Klaus puso los ojos en blanco cuando le pregunté por qué los europeos usan el tiempo militar. No pude evitar notar que era mono, pero su rudeza en su mayoría me distrajo de esa observación. Todo se sentía desconocido y confuso. No entendía cómo funcionaban las ventanas de la casa, cómo programar el termostato, o por qué mi ropa quedaba crujiente después del lavado. Empecé a sentir mucha nostalgia. Echaba de menos a mis padres. Mis hermanos, sal y pimienta, mi acogedor dormitorio, incluso mi escuela. Pero me dije a mí misma que trataría de disfrutar la experiencia lo mejor que pudiera. Había trabajado muy duro para llegar aquí, y no iba a desperdiciar todo ese dinero y sacrificio. A la mañana siguiente, en la mesa del desayuno, antes de la escuela, Klaus se unió a mí y se metió huevos revueltos en la boca como si no hubiera comido en días. Apenas mordisqueé el mío. ¿Por qué no refrigeras tus huevos aquí? Realmente no sabes nada sobre Alemania, ¿verdad? Es solo una pregunta. ¿Y por qué Alemania usa Celsius y no Parenheit? Vamos, vamos a llegar tarde a la escuela. Nos llevaba a la escuela todas las mañanas y yo lo acosaba con preguntas sobre su país de origen. Su comportamiento frío se derritió un poco y comenzó a responder mis preguntas. E incluso comenzó a hacerme algunas preguntas. No pude evitar notar lo atractivo que se veía con sus suéteres tejidos, que enfatizaban sus pronunciados bíceps. ¿Entonces realmente refrigeran sus huevos en Estados Unidos? ¡Qué inusual! Y la tienda de comestibles incluso designa personas para empacar nuestros comestibles. Si voy a Estados Unidos, ¿serías mi guía turística personal? Necesito ver todo esto por mí mismo. Me encantaría mostrarte los alrededores. No podía decir si estaba coqueteando conmigo o no. ¿Estaba haciendo contacto visual? Estaba bastante segura de que sí. Y tenía que admitir que no me importaba. La escuela era una bolsa mixta. Aprender alemán con un tutor fue difícil. Me sentí como si hubiera nacido con la lengua equivocada. Pero estudié todas las noches y comencé a dominar los conceptos básicos. Incluso tuve una breve conversación en alemán con el conductor del autobús sobre el clima. Fue emocionante. Un día en el almuerzo en la escuela, Klaus me entregó las llaves de la casa. Y me dijo que no podría llevarme a casa como de costumbre. Tenía que estudiar con unos amigos para un examen de matemáticas. Le dije que estaba bien, pero terminé tomando el tren equivocado a casa y terminé en una ciudad totalmente diferente. Lo llamé y tuvo que recogerme en lugar de estudiar. Lo siento mucho, realmente. Ese era mi único tiempo para estudiar. No puedo fallar. He estado muy ocupado con la natación. Estás arruinando todo. Lo siento, todavía estoy aprendiendo a moverme aquí. No sé mi camino todavía. Llegamos a casa y no pude encontrar las llaves que me dio. Estaba lloviendo a cántaros y tuvimos que estar de pie bajo la lluvia hasta que sus padres llegaron a casa. Estaba claramente molesto, pero permaneció en silencio. Me prometí a mí misma que dominaría el sistema de transporte público alemán después de eso. Más tarde esa noche llamó a su puerta en pijama. Abrí. ¿Sí? Estoy aquí para disculparme. No te perdiste a propósito. No eres de aquí y fui grosero. ¿Puedes aceptar mi disculpa? No hay problema. Todo está perdonado. Esbozó una sonrisa que me hizo sentir como helado derritiéndose en un caluroso día de verano. ¿Necesitas una compañera de estudio? En realidad te lo agradecería. Pasamos la noche en el sofá. Lo interrogué con tarjetas didácticas y luego pasamos el resto de la noche riendo, hablando y compartiendo historias. Era muy romántico, pero no estaba segura si todavía me veía como una amiga. Las chicas fueron amables conmigo. Me pidieron que me sentara con ellas en el almuerzo, pero a menudo hablaban alemán muy rápido y no tenía idea de lo que estaba pasando. Toda la experiencia me hizo admirar aún más a Lena. Ella no parecía estar en fase cuando había estado en Estados Unidos. Se había adaptado rápidamente, pero sentí que estaba luchando mucho. Me sentí como un bebé. Llamé a Lena. ¿Te dio miedo vivir en los Estados Unidos? Por supuesto, pero estás construyendo fuerza y resiliencia. Puedes hacer esto. Estoy orgullosa de ti y sé que algún día nos reuniremos. Hablar con Lena siempre me hacía sentir mejor. También estaba segura de que Klaus tenía sentimientos por mí. Después de la llamada, fui a la cocina a tomar un té, y Klaus entró corriendo a la cocina con una gran sonrisa en su rostro. Me mostró su examen. ¡Lo había superado! ¡Dios mío, felicidades! Klaus me abrazó y yo le devolví el abrazo, y mi corazón latía fuera de mi pecho. No lo hubiera logrado sin ti. Ningún problema. Feliz de haber ayudado. De hecho, tenía la intención de hablar contigo. Me encantaría que pudiéramos. Antes de que Klaus pudiera terminar su oración, sus padres entraron y dijeron que todos saldríamos a cenar. ¿Tenía tanta curiosidad por lo que iba a decir? ¿Iba a confesarme sus sentimientos? Traté de no insistir. La vida no se trata solo de romance. Estaba haciendo grandes amigos y también estaba mejorando en alemán. Estaba experimentando el mundo por primera vez lejos de la granja, y la comodidad de todo lo que conocía. Y no era tan aterrador como pensé. En realidad, era bastante bueno. En la mañana de mi cumpleaños número 16, Klaus llamó a mi puerta, se paró allí con un pastel de helado, y me cantó feliz cumpleaños en alemán. Me conmovió que recordara mi cumpleaños y mi sabor de helado favorito, menta con chispas de chocolate. Soplé las velas y comimos el pastel en la cocina. Está realmente delicioso, gracias. Dale mis felicitaciones al chef. De hecho, soy yo. ¿Horneaste esto? Pensé que era un pastel profesional. Es posible que me haya despertado a las 5 de la mañana para hornearlo. ¡Guau! Gracias, me encanta. Significa mucho. Como mi cumpleaños era un sábado, me llevó a la ciudad donde hicimos compras, tomamos fotos y exploramos algunos museos de arte. Nos divertíamos mucho juntos. Tal vez él me veía como más que una amiga. ¿Estás teniendo un buen cumpleaños? Sí, es el mejor día de todos, gracias. Me gustas mucho, Becca. ¿Cómo? Sí, eres interesante, hermosa e inesperada. Quería decírtelo hace un tiempo, pero me acobardé. Pensé que tal vez me veías como una amiga. Me gustas desde hace tiempo, pero como ambos vivimos bajo el mismo techo, no quería hacer las cosas incómodas. Pero ya no puedo contener mis verdaderos sentimientos. También me gustas mucho, Klaus. Me sentí como si estuviera en una novela de Jean Austen, pero sin la ropa incómoda. Aquí estaba él confesando sus sentimientos y aquí estaba yo confesando los míos. Me llevó al cine. Mientras estaba sentada, me cogió de la mano. El calor de su mano envió descargas eléctricas por todo mi cuerpo. Luego me llevó a un hermoso parque con vistas a la ciudad. Estaba muy agradecida en ese momento de estar pasando tiempo en un país diferente. Estaba orgullosa de mí misma por tener el coraje de dejar atrás todo lo que conocía. Estaba aprendiendo mucho y convirtiéndome en la persona que estaba destinada a ser. ¿Qué te ha parecido la película? Para ser honesta, estaba demasiado distraída para concentrarme. Yo también. Y entonces me besó. Mi primer beso real. Y en mi cumpleaños de todos los días. Sus labios eran suaves. Esperaba estar besando correctamente. Y traté de recordar lo que aconsejaban las revistas que había leído con Lena. Pero me perdí en el momento y fue mágico. Me rodeó con el brazo y vimos la puesta de sol. Fue el momento más romántico de mi vida y el mejor cumpleaños también. Yo estaba muy feliz. Mi semestre de estudios en el extranjero terminó y ya no era la misma persona que antes. Klaus y yo prometimos seguir en contacto. Estaba triste por dejarlo, pero sabía que volvería pronto. Regresé a casa, a la granja, y mi familia pudo ver mi transformación. Le di grandes abrazos a mis alpacas. E incluso les traje Liderhosen. En la escuela, Claudia se me acercó y me volvió a llamar Becky Cienta. Lamento que te sientas tan mal contigo misma que necesites proyectar tus inseguridades en mí. Me siento mal por ti, pero ya no soy tu saco de boxeo. Me alejé dejando a Claudia sin palabras. Nunca me volvió a molestar. Unos años más tarde me dirigí a la universidad en la ciudad de Nueva York. La Gran Manzana. En los dormitorios observé la ciudad a través de mi ventana. Todo era nuevo, diferente y abrumador, y estaba preparada para ello. Escuché un golpe en la puerta. Klaus estaba parado allí. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba en el barrio y quería pasarme. ¿Qué? Yo también voy a la escuela aquí. Me besó. Sentí que no había pasado el tiempo. Estaba en la nube nueve. Luego me dijo que me había preparado una sorpresa. ¿Otra? Entonces entró Lena. ¿Estaba alucinando o algo así? Hola, compañera de cuarto. ¡Oh, Dios mío! Así es. Lena era mi nueva compañera de cuarto. Finalmente nos reunimos. Este fue el mejor día de todos. Todos caminamos juntos, listos para explorar esta nueva y extraña ciudad. Recordé que sobrevivir a mi experiencia de estudiar en el extranjero me pareció imposible al principio, pero terminé prosperando. Como dijo papá una vez, cuando estoy en el asiento del conductor, tengo el poder de dirigir mi vida en la dirección que yo elija. Excepto en el caso de chocar contra un manzano. No apruebo eso.